a todos esos fieles televidentes de este espacio. Entrando rápido en deportes, en el fútbol, los equipos ya de la OIM y el Cibao FC van rumbo allá a la ronda semifinal de la temporada de la Liga Dominicana de Fútbol, que ha sido todo un éxito a casa llena con el protocolo que se está llevando en el fútbol muchas personas dándole apoyo a esta nueva liga de fútbol dominicano. En la Lidon, ayer el equipo de los gigantes del Cibao derrotaron 6x1 a las Estrellas Orientales en la pretemporada. Ayer Juan Francisco se fue para la calle con un cuadrangular por la banda. ¡Víctor! ¡Víctor! Por la banda contraria se fue Juan Francisco ayer. O sea, fue que se llameó. No, llameó. No, un palo. Y se fue por la banda. La gente iba a decir que por Israel y se iba a ir cada vez que batear iba a sacarla por Israel. Pero ayer fue por la banda contraria. Esto lo hice ahí. No, no, no. No, no. No venga que tú que dices. Que tú dijiste que yo te dije que Juan Francisco va a dar muchos palos aquí. Aquí va a dar muchos palos. No, y esa alineación, esa alineación de zurdos, Carlos Peguero. Ay, ya que si los lanzadores van a pasar trabajo. Los lanzadores van a tener serios problemas. Hoy nos visitan las águilas cibaeñas. Vamos a pasar trabajo tres poños. Para continuar con lo que es esta pretemporada del equipo de los gigantes del Cibao. En la Romana fue suspendido el encuentro entre los tígeres del Liceo y los toros. No, no, nada. Lluvia. Estaba lloviendo mucho en la Romana. En la Romana del Suroeste. Llovió ayer a Cántaro. O sea, en la capital prácticamente sin hundo. Vi unas imágenes ahí de Tetelo Vargas. Que el agua estaba, ya tú sabes, como dicen, hasta el cuello. No, y que no tienen el drenaje que tiene el estadio aquí. El estadio aquí tiene uno de los mejores del drenaje del país. Así es. Uno de los mejores de terreno y drenaje es el estadio Julián Javier. Nuestro amigo Felo hay que prácticamente que le trabaja a los demás. Algunos estadios más de la República Dominicana. Miren, la Liga Dominicana y el sindicato de peloteros todavía no se han puesto de acuerdo. A cinco días del inicio del torneo. Un parto laboral todavía no se ha cerrado. Donde los jugadores dominicanos se sienten un poquito aquejados porque dicen que los importados también tienen que sacrificarse porque a ellos hay un pago. Acuérdense que hay un pago reducido ahora para los peloteros. Ellos dicen también que a los importados también hay que bajarle el sueldo. Yo estoy de acuerdo ahí con ellos. Y también hay otro punto a tratar que es el desembolso anual que se le hace al sindicato. Creo que el sindicato está exigiendo un poquito más y los equipos todavía no están de acuerdo. ¿Qué va a pasar? Pero vamos a esperar porque de no llegar a un acuerdo hoy diríamos que la pelota es difícil que inicie el 15 de noviembre. Vamos a esperar que todo salga bien entre Eri Almonte y nuestro comisionado Vitero Mejía para que se esté jugando el 15 de béisbol aquí en la República Dominicana. Bueno, una noticia fue que en las redes donde todo el mundo estuvo impactado. Yo prácticamente no fue con la presencia de Marcos Jordan en la zona del este. Marcos Jordan estuvo por allá, estuvo firmando autógrafos y mucha gente bien contenta. Pero acuérdense que Jordan siempre ha estado en la República Dominicana. El año pasado estuvo en Río San Juan, ahí donde estuvo en una villa, ahí fue que salió el documental del último baile. Y siempre Jordan se mantiene por estos alrededores. Una de las pelotas que firmó a un joven que estaba con su hija, el Alfa estaba ofreciendo 25 mil dólares por ese balón. ¿Qué usted hace ese? ¿Yo se lo entrega? Bueno, yo se lo doy, sí. ¿Y tú, Vitor, qué haces? Yo no se lo doy, yo no es con la misma pelota le doy. No, no se sabe si en par de años esa pelota vale millones. Vale, exacto. Se firma de Marcos Jordan, será donde quiera va a estar, pero 25 mil dólares, usted lo agarra ahora el 58. Ustedes resuelven mucho, pero... Sí, ya hay una cosita que... Bueno, agradeciendo como siempre a Tienda Deportiva Ariel Ken, la tienda más completa en el ámbito deportivo. Tienda Deportiva Ariel Ken tiene ventas de celulares y accesorios. ¿Y dónde estás muerto con esta crisis? ¿Y te ofreciendo 25 mil dólares por un balón? Es que póngase a pensar, es que no hay... ¿Y de cómo? Dime. En serio, ese tipo se declaró con más de 700 millones. Ay, mi madre, sí, ese... Como nada. Trinco de cuna. Gracias, gracias Ariel Núñez, como siempre a hacer ese importante recorrido.